Es mejor que no me vean No, a ver, tengo otros que me gustan más Pero Sí, bueno, porque seguramente Lo dijese No lo descarto ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué te pasa? Vale Pero es cierto, no es el que más me gusta Pero acostumbré Hace un tiempo A pasarme los juegos completos Y Se ha quedado como tradición al menos en esta saga Esta será la primera pista Espera ¿Quién ha escrito esto? Parece garabateado entre las sacudidas de un marco Como la letra de Barnabas Tesoro legendario, ¿eh? Yo diría más bien que Barnabas y Herodoto Pensaron que mis vacaciones duraban mucho Vaya dos Vale Vale, amigos ¿Dónde queréis que vaya ahora? En la aldea de Eileos Vale, pues vamos a buscar una aldea Busca una vasija llena de agua Y tiene que haber presente una cabra Esto es un cerdo Actores haciendo de piratas Muy bueno Esos dos se han superado Joder, pues Puede ser que tengan Ay, que me está atacando mi peor enemigo La gallina Ay, el daño que me ha hecho la... ¡Ey, lárgate! Oye Bonita actuación ¿Os dedicáis todos al teatro? Bueno A ver Al teatro no sé Pero... Sabemos que lo sabes ¿Qué es lo que sé? El tesoro No mientas O lisqueabas por aquí Sí Es lo que se hace en una búsqueda del tesoro Lo encontraremos antes No lo olvides Diría que eso no ha sido teatro No hay teatro que valga Con tal riqueza en juego Pero las pistas las escribieron Heródoto y Barnabás, ¿no? ¿Qué pistas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo has sabido lo de la carta del cazatesoros? Espera Empecemos por el principio Hay un tesoro de verdad en Corfu ¿No es cierto? Eso da igual Porque no lo verás nunca Pasarás el resto de tu miserable vida pudriéndote aquí Eso está por ver A ver Vení aquí Ah, no tolo Ah No tolo vale vale me han dado una Legendaria ¿Qué haces? ¿Cómo? Espérate ¿Me estás diciendo que si subo esto a mi nivel Todo Lo que esté por debajo de ese nivel ¿Lo mato de un golpe? ¿Pero qué obra de arte es esta? Claro, de mi nivel hacia abajo Por eso En plan Joder, si lo sé Hago este DLC el primero La de cosas que me hubiese librado Hostia, pero espérate ¿Eso cuenta también con mercenarios? ¿Esos son también mercenarios? ¿Esos son también mercenarios? ¿Pero qué obra de arte es esta? Vamos a comer Me la apoya a todo el mundo O sea Vale, pero Quiero comprobar una cosa Quiero comprobar una cosa Entonces, si yo golpeo Si yo le doy un asesinato normal Mato, por ejemplo A este tío De un golpe normal Si ¿Hay alguien ahí? ¿Qué hay un capitán ahí? ¿Qué hay un capitán ahí? Ven, capitán Ven, capitán Hola, buenas Disculpe Está usted En mi camino Espera, espera, espera Hola, buenas tardes Se está ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Pero cómo no he descubierto yo esto antes? Hola, buenas Amo mil ¿Pero cómo no he descubierto yo esto antes? No me imagino Me imagino Porque en su momento En su momento Justamente estuvimos hablando de eso De Tiene que haber alguna forma De 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 romper el juego Con el Ya está Susto 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 doble ¿Pero qué es esto? Susto 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 Ay, pero Ay, que Pero que bien se siente Esto no Ahora ¿Sabes lo ra... Como esto funciona con mercenarios ¿Sabes lo rápido que vamos a terminar esto? Vamos a ir al mercenario y le vamos a hacer Pincho Pincho Al menos todos los que sean Hasta el 88 No sé cómo recompensarte De verdad ¿Sabes lo que hubiese estado gracioso? Que esta daga Al mismo tiempo Para hacer el guiñito por completo Te diese Un tal De que si te tiras al agua Pierdes vida Para terminar el guiñito ¿Sabes? Aquí está Está en griego Pero También ¿En qué? Espero que Herodotus Sepa leerla Ay, pero que obra de artes Me cago en... O sea, ahora quiero llegar A nivel 99 Para matarme A todos los mercenarios De un golpe ¿Estás viva? Supongo que ahora me dirás Que la búsqueda del tesoro No era real Barnabás pensó Que necesitabas más aventuras Te conozco Eres igual que yo Vives para ver el siguiente puerto Pensé que te sentaría bien Sentirte de nuevo Útil Útil ¿Teníais que echarme mucho de menos Para meteros en esto? Pues claro que sí A todos nos gusta el vino Pero de ahí a beber en solitario Que no te extrañe que nos preocupáramos Aún quedan pistas por la isla Por si quieres buscarlas Para seguirnos El juego Les hemos puesto mucho esfuerzo Espero que no las encuentren Los piratas Hablando de pistas Pero auténticas Encontré esto ¡Oh! Está escrito en un dialecto dórico Antiguo Puedo leer Trozos Pero ya no se habla Y muchas de sus historias Han muerto con sus hablantes Interesante ¿Y qué dice? No lo sé con exactitud Pero Refiere una historia Que conozco Sobre una llave sumergida En un templo Frente a la costa de Corfú Junto a una isla pequeña ¡Ajá! Las llaves siempre abren Algo La búsqueda no ha terminado Gracias a los dioses ¿Una llave sumergida? Eso no aclara mucho Cuando estás rodeado por agua Al principio Estabas reticente ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ahora la cosa va en serio ¡Haremos historia entre los tres! Este no es precisamente El descanso que buscaba Vine aquí para alejarme de todo ¿Recuerdas? ¿Pero? Pero ahora estamos implicados Queramos o no ¡Ah! ¡Sí, me gusta! ¿Hacia dónde? Creo que vive en la isla Un profesor colega mío Es posible que sepa traducir la carta completa Iré a la polis de Córcira A ver qué sabe Allí nos veremos Barnabás, llévalo tú Seguro que los piratas buscan la carta Desde luego Entonces iré al puerto No te creerías Las trirremes que construyen en Corfu Ahora estas son las vacaciones de Barnabás ¿No? Ok Hostia, lo que sí Como me encuentro un tiburón Eh... Patata, eh Me crujé Me crujé Vamos, vamos Vale ¿Ves? Por ejemplo Mira Esta daga Sí que puedo decir Que merece la pena Sabes Porque es un Si te ven antes Estás muerto Pero si les ves antes Están muertos En el otro no En el otro es un Hazte una nojit por cojones Vas a entrar en combate Muchas Eh... Muchas veces Cuídate Vas a morir ¡Cada! ¡Es un malo! ¡Viva! 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 aunque también te digo todas las mejoras que tenemos esta daga hacen que no merezcan la pena porque todo era para incrementar el daño una vez que literalmente haces insta kill para que quieres más daño muévete claro no pero por eso digo que todo lo que llevamos haciendo a lo largo del juego en plan de mejoras que ha sido full asesinato vamos una isla pequeña frente a la costa de colfu debo de estar cerca de la llave sumergida vamos vamos a morir ah vamos a morir vamos a morir Me muero Debe estar por aquí Es el final Y ahora ver a Herodoto a casa del profesor Espero que ya sepan lo que abre esta llave Vale Hay un montón de oricalco en esta puta isla, tío Hora de moverse Vale Voy a ir con cuidado por aquí Clábanas No Vale Eso no cuenta como asesinato Compendo Está bien saberlo No No quita ni más ni menos Quita toda la vida que tenga el tío ¿No? Por lo que he visto Porque ha ido Ha ido Variando Corre 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 ¡Suscríbete al canal! Disculpe, esto es una piedra. Gracias. A lo mejor es que han reutilizado literalmente. La escultura de Artemisa de aquí, pero en chiquita. Vale. Otro ricalconcon, Dios. Esto está lleno. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!